¿Qué onda? Oigan, voy en camino a Mérida Bueno, no, ahorita voy en camino al aeropuerto de la Ciudad de México para tomar un vuelo que me lleve a Mérida Pero estoy muy emocionado porque voy al carnaval Y lo único malo es que me está dando un poco de gripa, aún mucho Así que espero que todo salga bien y que me pueda presentar en el carnaval Pero bueno, acompáñenme a ver este video ¡Hola! Estoy de vuelta desde un video nuevo Muy emocionado con un video, como ya les dije, muy especial ¡Comenzamos! Están haciendo la demostración de seguridad Me voy a poner ya miente pa' bocas porque no me gusta que la gente me vea ¿Qué duermes? Mucha confianza Me voy a dejar tomar fotos Llegamos a Mérida Sí hace calor, pero no tanto No, está rico Está rico, al menos ahorita Vamos a cenar rico Así que vamos a ver a dónde vamos ¿Ya viste para el carnaval? ¡Mérida, qué lindo! ¿Cómo está? Pues como ando súper enfermo, hice una parada en una farmacia para comprar cosas para estar bien mañana Llegué al hotel, está increíble Ya me vi Ya llegué al hotel Yo creo que no voy a salir Me compré varios medicamentos Yo creo que me voy a A dopar esta noche, amigos, para estar bien mañana en el carnaval aquí en Mérida Amigos, logré despertar Un poco más congestionado que ayer, pero no me siento mal Así que creo que lo vamos a lograr Por lo pronto vamos a desayunar aquí mismo en el hotel No sé si voy a poder salir Pues con todo y gripa decidí salirme del hotel Vamos a ir Carlin, saluda Hola ¿A dónde vamos a ir, amigo? Un cenote Vamos a ir a conocer un cenote Un cenote Nos vamos a ir a conocer un cenote acá en Mérida, en Yucatán Se llama... ¿Cómo se llama el cenote, amigo? Tulca ¿Cómo? Tulca Tulca Ah, sí Algo así, amigos No nos vayan a criticar por no sabernos decir bien El va muy cómodo Carlin, va muy cómodo Estamos empapados en sudor porque nos trajeron a un cenote ¿Cómo se llama el cenote? Está en su tuta de peón Ajá, estamos en su tuta de peón Pero este cenote tiene un nombre en especial Aquí se los voy a poner abajo Yo no me puedo meter porque traigo la gripa horrible Pero neta, esto me va a ayudar para sudar la enfermedad Porque está haciendo un calor aquí adentro, un bochorno Pero está hermoso, vean Por ahí entramos Y a bajar las escaleritas Y vean esta hermosura de cenote Aquí en Yucatán Ya regresé del cenote Ya estoy en el hotel de vuelta Ya me faltan dos horas como para estar listo para el carnaval aquí en Mérida La neta es que estaba en el sol Y todo eso me hizo sudar mucho más la gripa Así que me siento un poquito mejor Aunque todavía me siento muy agripado Pero bueno, no importa Me voy a meter ahorita un ratito a la tina Me voy a poner mascarillas Y nos vamos al carnaval Listo Ahora sí, con todo de gripa Vámonos al carnaval en Mérida A bailar A gozar Vean Aquí está el look Las botitas Les gustan Son de jicaru Ya llegamos al carnaval Pero tuvimos que hacer una parada técnica Antes de subirnos al carrito alegórico En los baños Porque ya no va a haber parada Así que Estábamos haciendo pipí Ya, ya nos vamos a subir a mi carrito ¿Por dónde me subo? ¿Por qué? Acompáñenme Al carrito alegórico Donde me toca a mí, muchachos Vamos a poner padres de estirar Acá arriba ¿Dónde acá? A ver si estoy subiendo Está padre porque atrás trae un sol A ver si no ve caigo, muchachos Oficialmente No se fijen Tengo un tiradero en el cuarto Oficialmente se acabó el carnaval Ya estoy de regreso en el hotel Gracias ¿No saben qué chido me la pasé? Por supuesto Bailé demasiado Sude demasiado Estoy muy cansado Mi garganta está deshecha Y tengo mucha, mucha más gripa Pero bueno Fue un gran viaje Gracias por acompañarme En esta experiencia del carnaval Espero que Que el próximo año Me vuelvan a invitar A un carnaval para bailar Adiós